Esa es falta, esa es falta, no se vale a carrero, no se vale. Más lejos. ¿Más lejos? Sí. ¿Hasta aquí? No, más lejos. ¿Más? Sí. Pero entonces ya voy a estar en la calle. Estoy lista. Una, dos y tres. Yo voy arriba. ¡Eso! ¡Qué buen saque! Yo voy arriba. Dale, eso, voy. Dale, dale, obsérvalo. ¡Eso! Voy. Dale, dale, dale. Con tu cabeza, muy bien. ¡Ay, yo! ¡Con tu cabeza! Globo arriba. Eso, eso. Dale, dale. Globo arriba. Voy. Voy yo, voy yo. Globo arriba. Eso. Eso, eso, eso. Voy yo. Bien, globo arriba. ¡Ay, bien! Bien volteado ya. Globo arriba. ¡Ay, se cayó! Eso, eso, eso. Está aquí al frente. ¡Al frente, al frente! ¡Al frente! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Pégale! ¡No, nunca le pegas! Una, dos y tres. Globo arriba. ¡No! ¿Qué? ¿Dónde quedó? Que no lo veo. ¡Ay, aquí está! ¡Eso! Globo arriba. Globo arriba. Globo arriba. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Globo abajo. Tienes que observamos siempre, siempre. ¡Eso! ¡Voy! ¡Vas tú, vas tú! ¡Vas tú! ¡Ariba! ¡Yo! Globo abajo. Eso, eso. Voy yo voy. ¡Vas tú, vas tú, vas tú! ¡Vas tú! Veníte con la frente. ¡Cocky! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Jugaremos Globo arriba. ¡Wow! Empezamos. No se tiene que caer el piso. ¿Estás listo?